Estamos en el Palacio Municipal de Tecánac, donde hace unos momentos la doctora Maribel Enciso tuvo una entrevista en el Departamento de Contraloría Interna. Doctora, muy buenas tardes, ¿nos puede por favor explicar cuál fue la situación, su visita aquí a Palacio Municipal? Sí, se vino a levantar un acta administrativa, me atendió el señor Israel, el Contralor de Israel, y me vine a hacer un acta administrativa sobre el elemento Ignacio Guzmán Sánchez, que fue la persona que no me abandó en mis primeros auxilios, que no, que rápido, en el momento, nunca había atacado para buscar a mi hijo. ¿Y también hicieron presente al elemento que usted está principalmente Contraloría Interna? Sí, lo que se hizo presente, todo esto fue a través de la seguridad pública, Carlos Guzmán Sánchez, para poder llevar a cabo también lo que es el elemento de acta administrativa. ¿Y la doctora Maribel Enciso condujo hasta Contraloría Interna? Sí, sí, la doctora Maribel Enciso condujo a Contraloría Interna, pero que se llamara el proceso de acta administrativa. ¿Y qué respuesta dieron aquí en Contraloría Interna? Bueno, sí, la doctora Maribel Enciso, el proceso, el proceso, el proceso, el que nos llamarán. ¿Qué tiempo dieron para la respuesta? Pues, nos dieron cuenta de mucho más. ¿Y algo más que usted quiere agregar? Pues únicamente yo leí un libro en este libro sobre esta persona que fue el que fue el que no me evitó los pedazos y los hijos y me apasionó por seguir al delincuente que se llamó a mi hijo. Un video que fue el que fue el que me puso el poquete y un oficial incluso decía que discutió con el vecino diciendo que no tocaran el cuerpo dando un hecho por hecho que yo estaba muerta. Cuando no fue así y un oficial dijo que me puso el poquete que fue el vecino. que tan mal fue quien tenía los apoyos de la inteligencia y de las patrullas a través de su radio, ¿sabes todo algo de eso? No, no fue así él no traía ni en qué comunicarse otro vecino fue el que le llamó a la ambulancia, otras personas fue el que le llamó a mis familiares o sea, él no hizo absolutamente nada no actúa rápido, ya es y es así como la doctora Maribel enciso, solo vino a ser presencia a Palacio Municipal al Departamento de la Trabajo Interna para hacer una denuncia de un elemento de seguridad pública desde el Palacio Municipal de Tecama para que la de las seis noticias Ramsey, Soto Mayor